La Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte varió la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica a los imputados Hanley García Antigua y Joel Arismendi García Antigua, acusados de ultimar a tiros al joven Kelvin Santos Enríquez en el municipio de Pimentel. Nosotros entendemos que la Corte hizo su trabajo, nos convocimos a que mantuvieran esa situación y lamentablemente la Corte decidió variar, todavía mantenemos nuestras posiciones que creemos en la justicia. Una variación no significa que el caso ya concluyó, vamos para el fondo y ahí vamos a demostrar la contabilidad de los imputados. Familiares del hoyo Chiso mostraron inconformidad con la variación de la medida consistente en 10 millones de pesos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.